De cara al proyecto de convertir al estado de Tlaxcala en un santuario de leones blancos, la Coordinación General de Ecología trabaja en las previsiones presupuestales para adaptar este albergue. De acuerdo con el titular Efraín Flores Hernández, se cuenta con la extensión y los espacios para adecuarlo en el zoológico, pues se pretende dar atención a entre 20 y 24 leones. Entre las medidas que ya se han previsto, se encuentra la de establecer una zona exclusiva de felinos. Estamos todavía ahorita en el proceso de determinar presupuestalmente cuántos recursos necesitamos para la construcción de estos albergues, cuántos necesitamos para el tema de la alimentación, en qué lugar se van a poner estos albergues, si requieren alguna adaptación otros albergues. Estamos por determinar si hacemos un ajuste presupuestal que va entre los 2 y 4 millones de pesos y estamos viendo en pláticas con la Secretaría de Planación y Finanzas y el gobernador una ampliación presupuestal de algunos millones más para poder tener recursos necesarios para poder construir los albergues. En atención al proyecto, el zoológico se encuentra en proceso de certificación para cumplir con las normas marcadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por una recomendación que nos hace la Profepa, ya iniciamos con la certificación del zoológico, de hecho está en procedimiento la certificación como tal. Esta certificación nos va a traer como consecuencia las recomendaciones de qué espacios tenemos para construir albergues, si hay que modificar los senderos, si hay que modificar alguna cuestión. Ese es el proceso de la certificación. Están revisando todos los albergues que cuenten con las condiciones que establecen las normas de Semarnat, están revisando que los albergues tengan las especificaciones adecuadas, que los dormitorios estén adecuados, que no tengan humedad. Además de garantizar que el lugar de comida cuente con la higiene que se requiere, que la zona de cuarentena sea adecuada y algunos aspectos administrativos. Por último, Flores Hernández fue enfático en señalar que los leones blancos nacidos en Tlaxcala no saldrán de la entidad, por lo que para su reproducción buscarán traer ejemplares de intercambio con otros estados. Con información de Diana Zempualteca, Ahora Noticias.